Comenzamos con la recuperación del bacheo superficial en la zona de Barrozúcar. Comenzamos por la carrera 1 con pasaje normal, después nos iremos a la carrera 1 con calle 1, después posteriormente carrera 1 con calle 2. Es un plan que se lleva asfaltado desde hace varios meses. El día de hoy, debido al flujo vehicular de la zona, tendremos solamente 32.7 toneladas para lo que es esta intersección. Luego procederemos a seguir con carrera 1 con calle 1 y carrera 1 con calle 2. Alrededor de 200 toneladas más o menos para el sector de Barrozúcar. En la zona del terminal de pasajeros continuamos con el asfaltado por obra contratada. En el sector de Avenida Rotaria tenemos la recuperación de una etapa de boca de visita que es inexistente. Hoy se procederá a la colocación de dicha etapa de boca de visita en la Avenida Rotaria, en la altura del CDI que se encuentra ahí en la altura del barrio Alianza.